En las últimas horas, Gustavo Petro, en unas declaraciones absolutamente incoherentes y fuera de la realidad, señaló que Ale Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, es la persona detrás de la publicación del video en el que se le ve recibiendo dinero en bolsas de basura. Según dice Petro, en una entrevista con el diario El Tiempo, que el famoso Petrovideo fue filtrado por el empresario barranquillero Ale Saab, pues en realidad lo acusa de ser de derecha y de ser un uribista. Ale Saab es colombiano uribista. Para desmentir esta afirmación, recordemos que fue el mismo Montes, compadre y amigo de Petro, quien entregó el Petrovideo. Este señor está siendo procesado penalmente por contratos y por un carrusel de contratación en la misma alcaldía de Petro, incluso tiene circular roja y está siendo buscado internacionalmente por corrupción. Cabe recordar que este señor Ale Saab es cercano a Piedad Córdoba, hoy senadora del Pacto Histórico, cuya ideología no es cercana a la del expresidente Álvaro Uribe. Por lo tanto, Petro vuelve a delirar. Este mismo señor Ale Saab reconoce que no conoce a Uribe y que nunca apoyó al uribismo y que más bien apoya a Gustavo Petro para que sea el próximo presidente. Como quien dice, una vez más desmiente a Petro. En el siguiente video, el expresidente Uribe le responde a Petro sobre sus falaces acusaciones. Petro, para tapar el dinero corrupto de las bolsas, acusa de haberlas entregado a Saab, extraditado por presuntos negocios con Maduro. Saab lo niega, también dice no conocerme y pide votar por Petro. Recordar que el presunto donante que a Petro entregó la bolsa de dinero fue su contratista de la alcaldía de Bogotá, ladrón asilado en el extranjero. Petro, para tapar las cantidades de dinero de su campaña, habla del refrito de la ñeñe política, que después de cuatro años está sin prueba distinta a la infamia. Petro, para congraciarse con narcoterroristas como Iván Márquez, anuncia, cambió a la extradición que la harían imposible. Además de las 200.000 hectáreas de coca del acuerdo de La Habana, Petro ofrece al narcoterrorismo el seguro de no extradición. Gracias.